Casi te reconcí Casi te reconcí Y nuestra panache Roxy Roxy Tu dulcicando Ay, ay, ay Ay, ay, ay Otra cosa Imaiki wampunes Imana Roga toka siangui Ay, ay, ay Ay, ay Imaiki wampunes Icoza Roga chico siangui Eso, eso Pai pa pasca kuma Imana Cariño si abrazones Pai pa pasca kuma Icoza Corimina chanca Sí, sí Ey, ey Imaik a kawa siangui Nia, nyayita Noca ta kawa wey Eso, eso Mami chatechina Y el rincón Mami chatechina Mami chatechina Misquicha Esa es que te muere Ay, ay, ay Con ese cuerpito Claro, claro Ay, ay, guasapas Y manas Y maras chacabas Ay, qué rico Con amor y cariño Para mis razones de existir Dile el drum Casita Junior Lianza y O la sonia romina Eso Siempre te llevamos en el corazón A las personas incondicionales ¿O qué dices? Roger Así es Luchito papá Y cuánto más te quiero Qué cosa Te haces la rogata Claro, pues Cuánto más te amo Ay, ay, ay Te crees lo importante Esa es tu belleza Qué cosa Solo es pasajero Ay, ay, ay Ojalá te dure Ese es tu orgullo Casita Record Maripitan zaj' Lo editor Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, au Ay ca sanskeri Ay Eso sí Ay, ay cari Ay Pero un alto día te dije A una santa que no hace milagro ¡No se le ruega! ¡Y vamos a bailar! ¡Date una vueltecita! ¡Ra, ra! ¡Date una vueltecita! ¡Ra, ra! ¡Date una vueltecita! ¡Ra, ra, ra! ¡Tu papi no lo mía! ¡Tu papi no lo mía! Tu lucha en casta y tal Algo pa' y acusar ¡Ay, ya! ¡Ja, huichos peitán! ¡Kipota! ¡Algúo carico! ¡Ceso, eso! ¡Ja, hijin, dale a toxi! ¡Guar mi huichos peitán! ¡Guar mi quitar! ¡Cualquier borrachito! ¡Eso, eso! ¡Vara levantando! ¡Oye, Roxy! ¡Ajera, que guanquín! ¡Y maní está! ¡Tú están y vas, maquín! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajera, que guanquín! ¡Ay, ay, ay! ¡Colo tresiones! ¡Claro, claro! ¡Sin, mi quicharriman! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo hay que ir, Manny? Eso no estoy Ya estoy en la espacia Es así Por este cuerpito Diversiones Quispe De los hermanos Quispe ¿En dónde? Es igual Y aquí está La familia más sólida Con la mente positiva En la batería lo que vale Es Gualdo Quispe En los teclados La mano furia Franco Quispe En el bajo La mano rauta Juan Carlos Mendoza Y como trina la furia Casita Record Iriapa Tu camino no había Mucho Y no vaya Marcando la diferencia Y el pasito Un, dos, un, dos, tres Un, dos, un, dos, tres Son los ricos De amor Coma sabor Un, dos, un, dos, tres 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 Gracias por ver el video.